En el mundo de la perdición, nuestra unión es aliada, sagrada como dice el libro de la palabra Ya me dio mi ser ante el cross, por el sake de mi vidas, todos humanos son desozos Separación de los restos, los drippingos del objeto es puxed Asi-se evading the state, the aftermath of Japan It ran with the wind, like they threw on a fan Yo, from the start we, the people, we're damn Jam-packing the hood, like sardines in the can Yo, they voted for push, but changed the skin of the man So now, all will continue, it's plans Yeah, all will continue, it's plans Se parece, no parece, que tu mente, que el culto se siente, el culto es de mente, listo para que refleten, que la alianza perfecta presente, junto a los demonios alientes, se compiten, y tu alma se cherpe en sus ojos, para sujeten, y no hay nada que no se entiende, se crea lo que se crepe, el culto está remato, se nota que te estuvo los rujos, los rujos que utilizan, te destapas, loco, por poder delincuerte, y desaparecer, después de que cuando se siente, los demonios se dependerá. Es imposible confiar, lentos atentos los van a parar, entregas tu alma en la calle, ojo las espaldas te clavan el sable, es imposible confiar, por sueldos asesinos, con máquinas en los bolsillos, desgarrando almas, construyendo dramas, bajan inocentes por culpables y masagres se derraman. Yo, we live, walk amongst the dead, here possessed spirits, in the voices of my leaders, bread, that's why I'm doing me, it's staying low, got my AT by my side, everywhere I go, I'm self-made, don't need no help from Uncle Sam, especially big brother, got a player out here going ham, wanna test me, try confrontational, you can feel the burn, let my fury, torturous senses grow, raising the belly of the beast amongst devils, trying to break our pride and demote us to a lower level, I've spent a lot of time alone building barriers, they will never guide me, I am too inferior, I got the secretality, I know the wrong reality, I know the angels when I'm falling, yo, they carry me, from the burdens of me, vida loca, I used to get away at many clouds with a motor, yo, the people in the world are wicked, on the way to hell holding on a first class ticket, but that trap, I miss it, fastened in the temple, for reasons specific, they put snakes in order, slither down the vet of brain, wash our ways, but I won't let them, I'm too smart for my good, I'm too bad to be dumb, I ask questions and pray, how come, and how could, life is the ultimate test, and why the chokehold squeezing my breath with no answers, cause this is what it is, what it is, life is just terminal cancer, I got people living like rats, trying to make it happen, for the sanity cracks, where you at, savior of the testaments, this is that real music, on this track, I am blessed. Ay, es imposible confiar, lentos atentos, los van a parar, ay, entregas tu alivio en la calle, ojo en las espaldas, te clavan el sable, ay, es imposible confiar, por sueldos asesinos, con máquinas en los bolsillos, desgarrando almas, construyendo dramas, pajan inocentes por culpables y masas se derramó, asfixió, mi sentido de vida se extinguió, contento me siento rapeando en la calle, mímicas sinfónicas, no hay nadie quien me pare, payasos haciendo un circo, atrayendo miradas, esclavas, se instaló en las gradas, cómo avanzar si no hay manera, represento lo que siento en mi manera, no lo entiendo, no me entiendes, no comprendo, saco fuego cada vez que hablo te sorprendo, y mas es tu agonía, si la veo saboreo en mi rostro una sonrisa, quieres atacar pero fallas, en la calle no hay segundas oportunidades de despallas, espanto a las plagas, lamiéndome las llagas, son heridas que se curan y no se desangran, cuando aparecen te destraban, tu mirada, las palabras se te traban, porque no, porque tu no puedes, porque tu me temes, para que esto niegues, desde lo profundo estos seres, botan el enojo, en los anocheceres descansando los ojos, esto es matanza, de aquella víctima, que murió por venganza, la vida es lo que cuenta, si no existe el capaz, quien piense ahora la cuenta, regresiva, con la gente agresiva, encima en la cima, se habita de furia canina, se grita jauría, esto acabará, y tumbas cabará, tumbas cabará, a donde tu te vas, no podrás, no podrás, esconderte, esconderte, tu destino ya está escrito por la vida, se llama muerte, cuerpo inerte, en un fereco, no hay escapatoria, la historia, queda en memoria, se terminó, y nadie nunca sabe ni como ocurrió, pero vida se destruyó, desapareció, testigo somos, testigo soy yo, testigo soy yo. Ay, es imposible confiar, lentos, atentos, los van a parar, ay, entregas tu alba en la calle, ojo en las espaldas, te clavan el sable, ay, es imposible confiar, por sueldos asesinos, con máquinas en los bolsillos, desgarrando almas, construyendo dramas, bajan inocentes por culpables, y masagres se derraman. ¡Suscríbete al canal!